¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia? ¿Qué te parece si le llevamos en el alma a mi novia?